El Hotel Holiday Polinesia a nivel local y provincial. Beatriz Olmedo ha anunciado esta mañana en el edificio Oboide la solicitud de un nuevo proyecto del programa Andalucía Orienta para los próximos años, tras los buenos resultados con un 44% de inserción laboral. Y se pone en marcha la campaña Una Sonrisa para Ellos, destinada a acumular juguetes para repartirlos entre familias en exclusión social. La práctica deportiva es de vital importancia para mantenernos en un estado saludable. El Patronato Deportivo Municipal no solo facilita y fomenta la práctica de todo tipo de deportes, sino que también quiere reconocer el trabajo y el esfuerzo de los deportistas a través de una gala anual ya clásica, la Gala del Deporte. La Gala del Deporte volvió un año más para premiar la trayectoria de nuestros deportistas. La 32ª edición de esta gala organizada por el Patronato Deportivo Municipal se celebró ayer a las 6 de la tarde en el Hotel Holiday Wall Polinesia. En total se entregaron 137 galardones repartidos en 37 modalidades deportivas diferentes. Buena muestra de la gran oferta deportiva con la que cuenta el municipio, que no para de crecer, como pudimos comprobar recientemente en la inauguración de las instalaciones de tiro olímpico o con el anuncio de la petición a la Junta para construir un centro de alto rendimiento. La gala contó con la presencia, entre otros, del alcalde de Benalmán de Navíctor Navas y el concejal de deportes Joaquín Villazón. Ambos pusieron en valor la gran labor que se realizó desde el Patronato Deportivo Municipal y dieron su enhorabuena a todos los premiados. Entre ellos destacan el nadador junior Javier Labrado Fernández, el más joven en las selecciones andaluza y española y que ya ostenta varios récords de España absolutos, o la patinadora Natalia Valitzona, campeona del mundo y de Europa Junior 2018 en solitario, ambos en la categoría de deportista provincial destacado. En la de deportista local tenemos nombres como Adrián Bandera, jugador de balonmano invicto con su equipo El Gáez Málaga o Malena Gerizoli, capitana de la selección andaluza. Cabe destacar que el partido Unicaja Olimpiakos, que sirvió para inaugurar el primer torneo internacional de baloncesto Costa del Sol y fue celebrado en el Polideportivo de Arroyo de la Miel, fue nombrado evento deportivo del año y también fueron galardonados la entrenadora local Marcela Jaric-Chelar o el club Benalrítmica. Poco a poco vamos viendo cómo la economía va superando los tiempos de crisis y aparecen nuevas ofertas de trabajo. Para preparar a los desempleados, la Concejala de Empleo ha contado durante dos años con el programa Andalucía Orienta. El próximo miércoles 26 de diciembre finaliza el proyecto Andalucía Orienta, desarrollado por el Ayuntamiento de Benalmádena a través de la Concejalía de Empleo que dirige Beatriz Olmedo. La Concejala ha destacado el nivel de inserción laboral y el gran trabajo de las orientadoras. Además ha adelantado que la intención es repetir este proyecto el año que viene. El Centro Municipal de Formación Benalforma ha sido el punto neurálgico de este programa financiado al 100% por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. El proyecto ha tenido una duración de casi 24 meses desde enero de 2017 a diciembre de 2018 y ha sido puesto en marcha con el esfuerzo de tres orientadoras y un administrativo que han trabajado sin descanso para ayudar a los parados del municipio. Hemos realizado entre las tres técnicas de orientación más de 7.006 horas de orientación individualizada. Se han realizado más de 130 sesiones grupales y hemos superado, como ha dicho Beatriz, el 3% de los objetivos previstos en un inicio y hemos atendido a más de 1.700 usuarios. Se han realizado sesiones grupales, como hemos dicho, de búsqueda activa de empleo, de marca personal, de gestión de ofertas online de la página del SAE, para así mejorar la inserción de nuestros usuarios. El objetivo del mismo era promover la búsqueda de empleo, prestar orientación, asesoramiento especializado y personalizado, mejorando así las oportunidades de empleo de los benalmadenses. Para conseguirlo no solo cuenta con sesiones individuales o de grupo, también tienen actividades complementarias como la organización y existencia, eventos, jornadas y seminarios, coordinación con otras entidades o dinamización en redes sociales. Se han llevado a cabo también actividades complementarias con la intención de que el servicio ofrezca una mayor calidad para los usuarios y usuarias atendidos aquí en este servicio. Entre ellas hemos realizado organización a eventos y jornadas, hemos llevado a cabo coordinación con otras entidades públicas y privadas. También hemos estado dinamizando continuamente las redes sociales, concretamente desde el Facebook que se lleva a cabo aquí dentro de nuestra unidad. Hemos conseguido más de 5.200 usuarios que reciben información, noticias, todas relacionadas con formación y empleo. Finalmente las trabajadoras han querido agradecer a todos sus compañeros y usuarios su gran labor y esfuerzo. Desde la Delegación de Empleo, también todas las técnicas y nuestro apoyo administrativo, agradecemos a nuestros usuarios y usuarias que han confiado en nosotros y que han venido aquí para este servicio. Y pues agradecemos mucho ese esfuerzo y esperemos que el programa continúe y que sigamos prestando ese servicio con todo nuestro esfuerzo y poniendo todo en nuestra parte. La Concejalía de Bienestar Social colabora en la campaña solidaria Una Sonrisa para Ellos, que ha partido de un empresario de restauración y que tiene el apoyo de Toy Planet. El concejal de Bienestar Social, Javier Marín, ha presentado la campaña Una Sonrisa para Ellos, iniciativa propuesta por el copropietario de la despensa del aceite y la despensa del mar, Tony García, en colaboración con Toy Planet. La campaña se desarrollará del 24 al 31 de diciembre en los locales de Tony García. El objetivo de la campaña es adquirir juguetes para menores en exclusión social. Comprando por solo un euro uno de los vasos personalizados que se ponen a disposición de los clientes en la despensa del aceite y la despensa del mar, se puede colaborar en la campaña, ya que se destinará todo el dinero de la venta de vasos a la adquisición de juguetes para los menores. La campaña se llama Quieres Noche de Paz. Esto significa que lo que pretendemos es que en esta campaña no descansemos ningún benalmadense, ningún cliente nuestro, ningún despensero, hasta que consigamos que todos los niños de Benalmadena sonrían. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Pues en nuestras instalaciones, en nuestra plaza, que siempre celebramos durante hace muchos años una fiesta en el Centro Comercial San Juan, vamos a recaudar a través de la compra de vasos personalizados que la gente pague un euro por ese vaso y ese vaso íntegramente irá destinado a esta campaña. Lo que pretendemos es que todos los niños de Benalmadena sonrían, que no se queden sin juguete y, bueno, a través de la Concejalía de Asuntos Sociales haremos llegar esos juguetes a estos niños y con la colaboración de Toy Planet, que también aporta su granito de arena, pues vamos a conseguirlo y nos descansaremos hasta que lo consigamos. Javier Marín ha agradecido la colaboración de los empresarios del municipio para conseguir que ningún niño se quede sin juguetes en estas fiestas. El alcalde Víctor Navas ha visitado esta mañana el Centro Ocupacional que celebraba su fiesta navideña en la que usuarios y familias han podido disfrutar de una divertida mañana con villancicos y buena compañía. El Centro Ocupacional Municipal ha celebrado esta mañana una divertida fiesta navideña para el disfrute de usuarios y familias que se han reunido para cantar villancicos y sumergirse de lleno en el espíritu de las fiestas. El alcalde de Benalmadena, Víctor Navas, la ha visitado junto Irene Díaz y Javier Marín. Navas ha querido destacar la gran labor que se realiza desde el centro y les ha deseado a todos unas felices fiestas. Y es que el trabajo que aquí se realiza es de vital importancia para apoyar a las familias. Y fiestas como la de hoy sirven para dar un toque de alegría. Tenemos la tradicional fiesta de Navidad en la que invitamos a los padres, vienen también las autoridades y bueno para cerrar ya el año. Y pues una celebración de un cierre de una etapa, unos días de vacaciones y reiniciar la actividad a primeros de año con las pilas totalmente cargadas. En enero volverán para seguir con su trabajo y todos sus talleres como el de jardinería o manualidades que sirven para mantenerles activos y estimular su creatividad. La verdad es que tenemos varios talleres, hacemos trabajos de jardinería, de encuadernación, de manipulado y bueno si ahora tenéis oportunidad podéis verlo detalladamente todos los trabajos que hacemos. Y los resultados son increíbles, trabajos de manualidad de un gran detalle como una caja de regalo con libros en miniatura adentro, libros como una biblia o una guía turística de Benalmadena con la niña de portada. También hemos visto pequeñas plantas que ellos cultivan allí mismo. Nosotros intentamos aproximar la actividad del centro lo más posible a lo que es un trabajo ordinario y persiguiendo la integración sociolaboral de las personas que atendemos. Aunque realmente todavía queda mucho por hacer, pero sí es verdad que esa es la dirección que debemos remar todos. En definitiva, un trabajo increíble y de un valor incalculable y los padres lo agradecen, pero no solo eso, también colaboran y participan en las actividades llenando el centro de energía y vida a pesar de vivir en una situación complicada. Y aparte de esto, que llevamos el trabajo de todos ellos, pero también tenemos nuestros hijos y el mío es uno de los que están más... tiene más problemillas. Entonces es duro. Pero el ánimo nunca lo perdemos. Y es que eso es lo importante, no perder el ánimo y mantenerse en el fin. Hay que tenerlo, oído, porque si no... esto no marcharía. Es que te sale, no te lo buscas, es que te sale el ánimo. El badminton Benalmádena afronta en Granollers su primera final. En caso de victoria se alejarían de la zona baja de la clasificación. El encuentro será mañana sábado. Los jugadores de Lucas Quirós y Eduardo Herrero se muestran optimistas de cara a este vital enfrentamiento y no en vano la entidad benalmadense irá con todo el equipo, a excepción de Mathieson, que causará baja por decisión técnica de cara a poder decidir la variable contando con las foráneas Jez Saoyín y Sophie Entz en los puntos femeninos, a quien se le suman Ainhoa Cuervas, Isabel Fernández y en el equipo masculino Rafael Gálvez, Alejandro Ramírez y Manuel Vázquez. El conjunto catalán ocupa en la actualidad la séptima plaza de la clasificación con tres puntos, mientras que los malagueños son sextos con seis puntos, por lo que una victoria en esta liga tan igualada sería un paso de gigante para acercarse a la permanencia. Una meta que no era la esperada, pero que permitiría afrontar el resto de la liga con un colchón de puntos en la clasificación, algo tranquilizador. En palabras de Quirós, el equipo está bien, se ve a la gente en un buen momento, las sensaciones son positivas y vamos a Granollers a por todo. Somos conscientes de la importancia del envite y esperamos poder cerrar el año de manera positiva. Manuel Vázquez, fichaje estrella de la temporada junto a Jess Saojin, espeta que tras la última jornada en Huelva, donde no pudo ayudar al equipo y tan cerca estuvo de la victoria, va con unas ganas tremendas de jugar y aportar. El equipo se desplaza por vía aérea hasta Barcelona en la mañana del sábado, regresando a lo largo del domingo a sus distintos lugares de origen. Ayer se celebró la 32ª edición de la Gala del Deporte. Andalucía Orienta seguirá asesorando a los desempleados. La despensa del mar y Toy Planet organizan una campaña de juguetes. Cielo despejado, vientos de componente este flojos en el interior y en el litoral oriental, temperaturas en ascenso. La máxima prevista para mañana en Málaga será de 18 grados y de 10 la mínima. Educación de la Gala del Deporte. A ciao a todos. Moror porque se lesplaza que es un brazo. Traz más porающa la Gala del Deporte. Gracias por ver el video Nada más, solo desearles un buen fin de semana, nuestras redes sociales siguen abiertas para informarles. Hasta el próximo lunes, muy buenas noches.